Cosechando Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda Es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso a Perú A tesor en sus playas la riqueza pesquera del animal soberano Y en las tierras gravía la nieve perpetua es bandera de paz La montaña y sus venas guardan el petróleo de nuestro mañana Y la tierra cerrada, los tantos hienas, el acero y el mar Y se llama Perú, con pene patria La E del ejemplo, la E del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Yo también, yo también Me llamo Perú, con pene patria La E del ejemplo, la E del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, es mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Después dicen que yo estoy tratando de coaccionar a la gente Y no es así ¿Ahora quién, mamá? ¿Ahora quién? Por favor, ¿quién me endereza? Manuel Ángel Paredes Sagnitz Manuel, yo no te voy a abrazar No, porque si no me estruja todo y me rompe Yo lo sé No, 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 yo te voy a decir una cosa Sinceramente, no voltear, no apretar el botón Sería una falta de respeto Yo creo que lo que tú has demostrado en Tarima Deja muy claro que este es un talento del alto nivel Con mucha preparación Y yo creo que con todas las destrezas y recursos Para llegar a una carrera muy grande Y convertirte en una estrella Así que, que Dios te bendiga Y elija a quien elija Creo que tú eres una bendición para todos nosotros Mis raíces peruanas, aparte de haber nacido en el Perú Tengo un ADN musical Y vaya donde vaya a la luna, Marte O a cualquier sistema planetario que existe en el universo Me llamo Perú, realmente